Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad a la luz del mundo, en estos lugares de Georgia, llegando a todo el mundo por medio del internet. El día de hoy desde el hermoso hospital Siloé, y es extraño que un paciente que estuvo 10 días internado, le llame a un hospital hermoso, pero en realidad, tanto el trato como la calidad de la atención que recibí, no se puede comparar. Hace 10 días entré al hospital para una operación que duró 7 horas, pero Dios me ha ayudado, salí también que he estado comunicándome con la Iglesia vía internet, y el día de hoy quise hacer este programa como testimonio, de que después de esa operación tan grande, en que fue necesario extraer una parte del intestino, aquí me encuentro una vez más dándole la gloria a Dios, y las gracias al apóstol de Jesucristo, que él es el que hace posible estas obras grandes y maravillosas. La recepción del hospital Siloé es un lugar tan amable, tan agradable, con las personas que están aquí, lo reciben a uno con mucha atención, y pues es realidad que sí se puede ser una persona amable, aunque esté en algún puesto, en algún lugar. Es tan triste cuando se llega a un hospital y las personas enfadadas por el trabajo que tienen, por el estrés, lo maltratan. Ya viene enferma la persona y luego después le dan por ahí un maltrato. No, aquí hay sonrisas, aquí hay buenos tratos, y pues están invitados cuando tengan esa necesidad de la que no nos escapamos nadie, pues aquí está el lugar especial. Doctor Saavedra, ¿cómo se siente usted aquí en el hospital Siloé? Yo sé que usted, ¿en dónde estudió su carrera? Mi carrera la hice en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí en el país de México. ¿Y qué siente el poder estar sirviendo de esta manera tan alturista, como el varón de Dios nos ha enseñado a esta comodidad, no solo de la luz del mundo, sino en general de la ciudad del oriente de Guadalajara? Pues es realmente una satisfacción, diremos verdad. De suyo el hecho de estudiar la carrera de medicina ya lleva implícito un desprendimiento inato, es decir, lo exige de suyo la misma profesión. De alguna manera la sociedad conoce lo que es el juramento hipocrático, en el que queda plasmado de alguna forma los lineamientos generales de lo que es el ejercicio de la profesión médica. En este sentido, una vez que gozamos de la bendición de Dios de ser llamados para formar parte del pueblo más hermoso que hay sobre la faz de la tierra, que es la iglesia, la luz del mundo, y gozar del eminente liderazgo del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, es para nosotros el culmen de nuestra preparación y de nuestro servicio. Y además de esto, al ser integrados o llamados para colaborar al interior de este hospital Siloé, Guadalajara, es aquí un terreno muy vasto de actividades, en el caso concreto de su servidor, tengo bajo mi responsabilidad la división de diagnóstico, apoyo y tratamiento, de donde dependen propiamente los servicios de laboratorio clínico, radiología, imagen, archivo clínico, medicina física y rehabilitación. Y desde esas trincheras tenemos la oportunidad de concretar lo que en su momento tenemos como misión, visión, valores, las metas internacionales y también el conocer de una manera más amplia y de manera muy directa lo que son tanto los derechos por una parte del paciente, nuestro centro de acción y de atención, siempre basados en los valores cristianos. Y por otra parte también ese nexo que se da con los profesionales de la salud y los mismos familiares de los pacientes. Entonces podemos decir que es una verdadera satisfacción el cumplir con esta labor. Y cuando, como menciona nuestro hermano Carlos, que tenemos también por otro lado el marco de referencia de ser ministros de la Iglesia del Señor, realmente las palabras se acaban. No hay una forma de poder dimensionar la amplitud de oportunidad que se nos da de servicio en este sentido. Ojalá, ojalá que como hoy reciben ustedes el testimonio del hermano Carlos, que en estos días que ha estado entre nosotros, en virtud de su situación de salud y que él se va satisfecho por la atención recibida, no quisiera menospreciar a nadie, porque habemos aquí toda una grande plantilla de trabajadores desde lo que son, qué diríamos, quien hace el aseo, la vigilancia, la recepción, los demás servicios para clínicos y la misma actividad directamente de lo que es el ejercicio de la medicina. Todos nos sentimos bajo la sabia y muy prudente dirección del apóstol del Señor, nos sentimos al mismo tiempo que abarcados, imbuidos y embargados completamente del espíritu de un apóstol, que nos dirige precisamente para tener siempre un alto desempeño humanista y cristiano. Y pues si en alguna oportunidad tiene usted la ocasión de visitarnos por acá y de conocernos, será bien recibido, porque este hospital sí lo es. No obstante, que es una institución prestadora de servicios de calidad y seguridad, pues también, por qué no, venga a conocernos, venga a conocernos y si en alguna ocasión se llega a presentar la necesidad, gozará usted también de la atención de la que en esta oportunidad ha sido efecto y objeto nuestro hermano Carlos. Un placer saludarles. Pues doctor, le agradecemos sus palabras y la comprensión que nos da acerca del valor y el propósito que tiene esta institución tan hermosa, tan hermosa lo repito. En un espacio muy ecológico, muy bonito, se encuentra el Hospital Siloé, que tiene unas instalaciones de primer mundo, muy, muy bien equipadas y sobre todo el personal, un personal muy atento y que en realidad yo me sentí obligado. Hoy es el día que me han dado de alta, más bien me van a dar de alta en unos minutos, pero ya tengo días de andar así como me ven, increíble, la magnitud de esta cirugía fue tan grande que algunas personas que pasan por ella en otros lugares, he visto que duran hasta semanas, meses para poderse recuperar, pero lo mío fue maravilloso, estoy de acuerdo, Dios hizo su obra. A veces pensamos nosotros que el milagro de Dios es que alguien que le falta una mano se la ponga de nuevo o como algunos charlatanes andan hablando que si un diente se te cae te lo ponga Dios de oro. Qué ridiculeces, discúlpenme que se los diga, porque en realidad sería mejor que nos lo pusiera natural y no de oro a menos que la persona sea vanidosa y orgullosa y quieran dar unos dientes de diamantes y de oros. De ahí en fuera, el mejor milagro sería que fuera restaurado a su estado original. Pero no se trata de eso, el tiempo de recuperación, la tranquilidad en medio de la operación, la forma en que nuestro cuerpo queda al terminar estas situaciones. Y yo hacía un comentario con nuestros hermanos en India, algunos de ellos son pertenecientes a religiones extremistas y que piensan que a lo mejor con una buena oración no necesitaría uno de operaciones. No es cierto. Al rato traen anteojos, al rato traen diabetes, traen otras cosas. No es cierto. El apóstol Pablo decía que él también se enfermaba. Y el Señor Jesucristo nos habló que la carne siempre está enferma. Entonces no se trata de eso. El cuerpo se va desgastando. Y al desgastarse nuestro cuerpo, algunas partes de él empiezan a fallar. Y es necesario que sea atendido por personas que son profesionales en este ramo. Ese no sería el milagro. Yo les ponía un ejemplo a ellos. Todos aquellos pastores en India utilizan mucho la motocicleta. Y les ponía ese ejemplo. Si a una de las llantas de la motocicleta se le hiciera una bolita, una perturbación, así que salen, porque se gastó el hule y ya no resiste. Y entonces se va haciendo grande. Les decía, te vas a poner a orar por esa llanta o vas con el mecánico a que la arregle. Entonces todos concordaron que lo que hacen es ir al mecánico. Nuestro cuerpo también se va debilitando algunas partes, como el intestino. Y a veces ya no es posible regresarlo a su lugar original. Y entonces es necesario que se quite ese pedazo, que al romperse va a hacer mucho daño en el interior del cuerpo. Y pues en realidad al llegar a esa decisión, aunque había algún consejo de que se hiciera antes de ir a India, preferí cumplir con mi obligación, hacer los bautismos en India, alegrarme con aquellas almas tan lejanas en lo físico y tan cercanas en lo espiritual. Y al llegar, inmediatamente me transporté para Guadalajara para ser internado en el hospital. Gran bendición para mí es la que Dios me ha dado y quiero testificarlo. A los propios ya lo hice en la iglesia, a los ajenos, a los que quizás no nos conocen. Te quiero decir, esta es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Está conmigo el hermano Efraín Osorio, una de las personas que trabajan con mucho ánimo y con mucha voluntad en este hospital. Y a la vez que le gusta salir a hablar a las almas de las cosas de Dios. ¿Cómo te has sentido trabajando en el hospital Siloé? Ah, claro. Principalmente, pues por eso está este hospital, para cuidar también de nuestro cuerpo. Y pues estamos aquí en este lugar también para dar un servicio a la comunidad. Era una operación que ciertamente era muy grave y dijeron que hasta lo iban a dejar internado casi un mes o más de un mes. Ciertamente se ve la gracia de nuestro Dios que ha dado frutos, porque ahorita lo veo fuerte y fortalecido. Y no ha pasado ni siquiera medio mes, no han pasado ni 15 días y el Señor lo ha tenido con fuerza. Bueno, estamos aquí con el encargado de los sistemas de internet y de todos los sistemas de computación del hospital Siloé. Y que fue el que hizo posible que yo pudiera, esa misma noche después de mi operación, es increíble. Siete horas de operación y al salir, salí también que estuve pues hablando con los hermanos de India vía internet. Todo esto se debe, pues aquí está UCIEL. Sí, pues yo estoy de auxiliar en lo que es el área de sistemas. Ahí manejamos lo que es el servicio de telefonía, internet y en sí lo que es toda la red de computación del hospital. Yo les garantizo que en la mayor parte de los hospitales, aún en Estados Unidos, no hay todavía el servicio de inalámbrico en el cuarto libremente así que el paciente pueda utilizarlo. Así es que salí a esas horas a las 11 de la noche y por medio de mi iPad pude estarme comunicando. Al día siguiente con la iglesia, he estado al pendiente. ¿Cómo? En una operación de siete horas y ya el domingo pasado les hablé una hora en la escuela dominical. Pues eso es la maravilla de Dios. Ahí es donde hay que darle la gloria a Dios y también el buen servicio que ha habido en este hermoso hospital. Bueno, pues aquí estamos con Cecia y Lupita, pues nos da mucho gusto. ¿Qué opinión tienes de esto que hay aquí en el Hospital Siloé y en el Instituto de Ophthalmología? Hola, más que nada, buenos días primeramente. Pues los invitamos, ¿verdad? Que conozcan el Hospital Siloé, que es para todo el público en general, para todos, pues todo credo de cualquier religión, no especialmente para los de la luz del mundo, sino para todo el público está abierto el Hospital Siloé. Y pues como ven, pues cuentan con una gran capacidad de optometría, optomología. Y pues los invitamos a que vengan a visitar el Hospital Siloé. En este momento está vacía, no hay en este momento una persona accidentada ni nada, pero nos da mucho gusto que está preparado el lugar. Cuando algo sucede inmediatamente, los paramédicos los traen a este lugar y son atendidos. Ahorita esta joven es una de las enfermeras que está al pendiente del buen trato que se les dé a las personas que así lo necesitan, lo requieren y una pronta atención. Fue el 6 de agosto del año 2007 en que el apóstol de Jesucristo completó la obra de construcción y se dio por inaugurado este lugar. Es un esfuerzo personal. Yo quiero decirles que aunque algunos hermanos de la iglesia apoyaron con mano de obra, el esfuerzo, que a veces dicen, bueno, y una persona que está como líder de una iglesia tan grande, ¿qué hace si hay algún recurso financiero en él? Es dedicarlo a las cosas de Dios y a las necesidades de los demás. Esa ha sido la vida del apóstol de Jesucristo. Un lugar como este, que no reditúa beneficios, un hospital que lo abran va a tardar 40, 50 años en dar beneficios, no es un plan de enriquecimiento, sino es más bien un plan de beneficiar a los demás. Una manera alturista de ver las cosas y un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos de vivir en esta tierra. El Instituto de Ophthalmología, que pues para nosotros es una honra que en la iglesia del Señor existan lugares como este y es una parte del Hospital Siloé, una siguiente etapa que se llevó a cabo, en donde se atiende la salud de la vista de todas las personas. Equipo muy sofisticado, muy moderno, es el que se usa en estos lugares. Y pues todo esto nos llena a nosotros de satisfacción y de gratitud hacia este benefactor que es el apóstol de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo no está prohibido ni las fotografías que se tienen de toda nuestra familia, como identificación en nuestras carteras, ni alguna escultura que se tiene de directores de plantas escolares, de universidades, de personajes que formaron alguna situación en la patria. No está prohibido, lo que está prohibido es adorar a cualquier figura o imagen, honrarla como si fuera Dios. Para nosotros el apóstol de Jesucristo es un ser humano, muy, muy tierno en su trato, muy humano. Y pues en realidad lo único que hacemos es cumplir con el mandamiento, darle honra a quien honra merece, porque eso sí está permitido. Honrar a nuestros padres, honrar a los que nos enseñan en el Evangelio, esto es palabra de Dios.